importante de la enfermedad hepática es la encefalopatía hepática. ¿Qué cosa es la encefalopatía hepática? Es un síndrome neuropsiquiátrico potencialmente reversible que ocurre cuando la sangre, la circulación portal, que hemos visto que puede estar alterada, conduce sustancias y productos nitrogenados provenientes de la dieta y de bacterias intestinales y llegan al cerebro. Es decir, que el hígado no los puede metabolizar o porque no funciona bien o porque hay un bypass y estas sustancias van a producir una alteración en el cerebro y el paciente va a tener una alteración a nivel neuropsiquiátrico. Entonces estos aspectos son importantes porque ocurren muy frecuentemente y a veces ocurren un poco ocultamente y uno no se da cuenta. Hay dos tipos de encefalopatía hepática. La encefalopatía hepática aguda, que es la que ocurre muy temprano de algún tipo de injuria. Es decir, que el paciente, por decir, tiene una hepatitis viral y en menos de ocho semanas puede presentar da signos de que el paciente tiene una insuficiencia hepática fulminante. Y aparte de la encefalopatía, el paciente puede presentar edema cerebral y signos de hipertensión endocraniana, problemas de coagulación. Los pacientes pueden comenzar a sangrar porque los factores de coagulación de origen hepático se han dejado de producir por completo. Un aspecto importante es también que el hígado tiene un factor de almacenamiento de azúcar como glucógeno y en el hígado que está fallando se pierde todo el azúcar de almacenamiento. Y si es que el paciente tiene un ayuno de más de seis, ocho horas, puede haber una hipoglicemia severa y morirse. Infecciones sobreagregadas porque las células de Kiefer no están funcionando en forma adecuada y esto puede producir infecciones en algunos casos. Pero lo más común que nosotros vamos a ver es en la enfermedad hepática crónica en la cual puede haber daño hepático sin todos estos problemas de insuficiencia hepática. La encefalopatía hepática en el paciente agudo está dentro del contexto de una falla hepática total. Mientras que el paciente con encefalopatía hepática en la enfermedad hepática crónica es decir, en el cirrótico el hígado está crónicamente enfermo pero puede como defenderse y puede funcionar en forma relativamente no se descontrola tanto. Saber que esta encefalopatía hepática tiene varios grados. Entonces la Universidad de West Haven en Connecticut ha dado algunos datos de manifestaciones para que uno pueda notar qué cosa es lo que está ocurriendo. Entonces cuando el paciente está en el primer grado de encefalopatía saber que hay un grado previo en el cual puede haber una preencefalopatía que es lo que se está tratando de evitar de buscar para que el paciente conocido porque sufre de cirrosis no entre en encefalopatía. Pero el paciente que entre en encefalopatía lo primero que vamos a estar vamos a buscar estado de conciencia cómo está la personalidad y alteraciones neuromusculares. En un primer estado el paciente tiene tendencia a dormir hay una sensación de insomnio o duerme mucho o hay una inversión del ciclo vigilia sueño. Es decir que duerme durante el día y no duerme durante la noche. Es un aspecto claro de una encefalopatía de grado 1. El paciente puede tener alteraciones que van de la euforia a la depresión la tensión está disminuida y tienes tendencia a la irritabilidad. Y uno puede notar que hay un pequeño tremor metabólico. Es decir que no hay un temblor pero como que las manos no están quietas y eso hace que la escritura de mano está alterada y uno puede en los pacientes cirróticos ver si es que está en este grado con este tipo de evaluación. En el grado 2 las respuestas son lentas. Uno le pregunta al paciente cómo está responde pero responde lento y tiende a responder con pocas palabras. ¿No? ¿Estoy bien? Así nomás. Es decir que tiende a tener respuestas lentas y cortas. Un aspecto importante en la encefalopatía grado 2 es que el paciente de repente puede hacer cosas que normalmente no hace. Hemos tenido pacientes que llega preocupada la familia porque dice había una reunión y en plena reunión se orinó. Se orinó. Una vergüenza tremenda. Es decir de que lo que uno normalmente controla deja de controlarse. Hay una conducta inapropiada y una conducta una ataxia una forma alterada de respuesta. Puede comenzar a aparecer la asterixis. ¿Qué cosa es la asterixis? Es el movimiento tipo aleteo o que le llaman también en inglés flapping de las extremidades. El agua el habla se hace inentendible y el paciente si uno le hace una evaluación neurológica para ver los reflejos osteotendinosos estos reflejos están hipoactivos. Avanza la encefalopatía y el paciente ya no está letárgico sino está muy sonoliento confuso y en semiestupor. Es decir que ya prácticamente no está integrado con el medio ambiente. La conducta se torna bizarra hay amnesia no hay ideas adecuadas y no asocia ideas. El asterixis se caracteriza porque aparte del asterixis hay reflejos hiperactivos y ya el paciente puede presentar nistagmus que son esos movimientos involuntarios de los globos oculares o clonus que es que en un estímulo el músculo no cesa de contraerse. Y al final el paciente está inconsciente solamente responde con movimientos de rechazo a a a estímulos dolorosos el paciente ya no está en contacto con el medio ambiente la asterixis ya desaparece y uno puede encontrar el paciente que tiene pupilas midriáticas o dilatadas y el paciente puede tener una actitud de opistótomos. Entonces la letargia es una astenia asociada a sonolencia la confusión es un estado de torpeza e incoherencia el estupor es un estado de inconsciencia parcial con ausencia de movimientos y reacción a estímulos el coma es un estado de sueño profundo con abolición del conocimiento sensibilidad y movilidad. Este asterixis que es lo que tenemos que buscar en el paciente que viene a la consulta es un movimiento involuntario de dorsiflexión de la articulación metacarpofalángica acompañada de movimientos laterales de los dedos más común en extremidades superiores pero también puede haber en el pie y en la lengua. En la página siguiente entonces para poder evaluar bien esto nosotros hacemos que extiende el brazo y el antebrazo y que flexione la mano y trate de abrir los dedos y entonces uno va a poder evaluar ese movimiento de aleteo y eso nos indica el paciente está en una encefalopatía hepática grado 2 o grado 3 el nixtagmus son esos espagmos clónicos de los músculos del globo ocular el clonus son contracciones rítmicas y involuntarias de un músculo o grupo muscular que a veces no tienen cuando parar y en los pistótonos que es en el grado más severo de encefalopatía es un espasmo tetánico de los músculos del cuello y del dorso que forma un arco del cuerpo estos son estudios ahora y existen unos estudios entre comillas más sencillos en los cuales se les hace buscan una serie de animalitos una llama de repente un caballo un elefante hay varios estudios de estos pero que no son tan fáciles de distribución y nosotros lo que hacemos habitualmente es que con palitos de fósforos dibujo una estrella y entonces con los palitos de fósforos una estrella y vemos cuánto demora y cómo entonces esto nos indica una praxia de construcción acá vemos que los pacientes no son capaces de reproducir la estrella y también vemos se le pide que escriba algo no que escriba su nombre porque eso lo puede tener estereotipado pero hoy estamos 31 de octubre y el paciente puede comenzar bien y de repente ya la la escritura se comienza a alterar y eso nos ayuda a determinar los estadios iniciales antes teníamos un laboratorio esto bueno es un estudio también antiguo y un laboratorio nos dio para hacer test de conexión numérica en el cual se dirige al paciente que trate de llegar del 1 al 25 como un jueguito y esto tiene que durar normalmente el paciente lo tiene que hacer en menos de 30 segundos si demora más de 30 segundos eso también nos indica un estado incipiente de encefalopatía ¿por qué ocurre la encefalopatía? básicamente porque el hígado sintetiza menor cantidad de sustancias necesarias para el funcionamiento del cerebro ahora no solamente sintetiza menor cantidad de sustancias necesarias sino que puede comenzar a producir sustancias que son tóxicas para el cerebro y el hígado falla en limpiar sustancias tóxicas a la circulación portal las cuales llegan al cerebro entonces esto es en resumen lo que ocurre vemos que en la encefalopatía hepática los cambios son de inhibición a diferencia de las convulsiones que son de neurocitación el paciente que convulsiona es porque hay muchos estímulos en los nervios y eso que hace que tengan esos movimientos involuntarios tipo convulsiones tónico-clónicas en el cambio de la encefalopatía lo habitual lo típico es que exista inhibición por eso las características son diferentes si vemos un paciente con encefalopatía que convulsiona uno tiene que pensar puede ocurrir otra cosa puede ocurrir otra cosa y hemos visto pacientes con encefalopatía con cirrosis que han convulsionado porque se cayeron se golpearon una vez que se han golpeado hubo en el se golpearon la cabeza y han tenido una hemorragia como tienen problemas de coagulación una hemorragia intracerebral y eso ha producido alteraciones a nivel del sistema nervioso una neurocitación y convulsiones por eso es que tenemos que estar atentos en el paciente cirrótico es casi muy rarísimo que existan convulsiones y cuando hay convulsiones pensar que puede haber que no sea por encefalopatía sino por alguna complicación saber que hay neurotoxinas inhibitorias como el ácido gamma aminobutírico o la glicina y neurotoxinas excitatorias como el glutamato y el aspartato por eso es que en los pacientes con problemas encefalopatía muchas veces se ha querido dar glutamato o aspartato a algunas sustancias para que este paciente que está inhibido pueda despertarse más rápido se considera que el factor más importante de la encefalopatía es el amonio pero se ha visto que el amonio hay enfermedades en las cuales el amonio está elevado y que no ocurre en encefalopatía así que el amonio puede ser importante pero no es el único factor que produce la encefalopatía hepática hay trastornos en la neurotransmisión gabérgica que también puede ser un factor importante y falsos neurotransmisores en los cuales se producen octopaminas algunas sustancias y hay un aumento de la relación de aminoácidos aromáticos ¿cuáles son los aminoácidos aromáticos? son los aminoácidos que tienen compuestos cerrados ¿no? como la fenilalanina el triptofano o compuestos que tienen grupos azufre ¿no? aminoácidos aromáticos o aminoácidos con azufre que pueden favorecer la encefalopatía mientras que los aminoácidos ramificados que están más presentes en proteínas de origen vegetal como que tiene un efecto neutralizante por eso que muchas veces hay dietas en las cuales son ricos en aminoácidos ramificados para controlar la encefalopatía estos son un poco los factores que hemos visto el amonio los mercaptanos también puede haber disminución del consumo de glucógeno de glucosa en el cerebro algunas sustancias como el manganeso hasta el helicobacter pírode considerado todos esos factores son los que sumados producen encefalopatía acá vemos como en la neurona los receptores de GABA y los receptores de benzodiazepinas y barbitúricos son importantes por eso es que a un paciente que tiene cirrosis y están con coercefalopatía nunca se le debe dar benzodiazepinas ni barbitúricos porque eso puede aumentar y agravar la encefalopatía entonces en la encefalopatía hay desbalances metabólicos y neurotoxinas que alteran la repolarización neuronal alteran la sensibilidad de los receptores neuronales y existe una modificación en el metabolismo neuronal y los astroxismos es un aspecto complejo lo importante es que si uno puede encontrar el factor causante de esto este cuadro es reversible por eso es que nosotros tenemos que ver cuáles son los factores predisponentes de encefalopatía hepática pueden haber los factores episodicos es decir que ocurre de repente de improviso un episodio lo más común es una infección el paciente cirrótico está tranquilo y de repente le viene una farigitis está con una infección estertocócica de las amígdalas o la garganta y el paciente eso lo descompensa y eso lo que ocurre hace que el paciente entre en su osteopatía de repente el paciente está comenzando a sangrar de hemorroides o vomito sangre y esa sangre se absorbe y esa examen con sustancias nitrogenadas puede descompensar al paciente pacientes que tienen sobredosis de diuréticos que alteran el equilibrio electrolítico también pueden predisponer a la encefalopatía por eso que hay que tener mucho cuidado en los pacientes cirróticos que están tomando por ejemplo furosemida ver que no vaya a ser un factor que descompense la encefalopatía alteraciones cirroelectrolíticas el paciente estreñido que no elimina el contenido de las heces también puede ser un factor y el factor no identificado siempre hay al final uno dice pero que pasó no encontramos nada y hay un grupo que de todas maneras y factores que recurren generalmente las alteraciones hidroelectrolíticas el paciente encefalopático tiene asitis tiene edemas y los hidroelectrolitos están muy no se equilibran adecuadamente las infecciones también los pacientes tienen mayor tendencia a las infecciones y pueden esto recurrir causas no identificadas el estreñimiento sobre dios diuréticos y finalmente el sangrado gastrointestinal saber que la encefalopatía puede confundirse en otros casos ¿no? es decir tenemos el paciente que están dándole diuréticos y ese los diuréticos entonces botan sodio botan potasio y el paciente de repente se pone hiponatrémico y el hiponatremia puede estar el paciente apático nauseoso cefalea hipotensión y de repente pensamos que es una encefalopatía y cómo vamos a dar el tratamiento y no reponemos el sodio y damos un tratamiento inadecuado ahora muchos de los pacientes cirróticos son alcohólicos y puede ocurrir el paciente jura y perjura que nunca va a tomar más alcohol pero la gran mayoría la del calurismo es una enfermedad y por más que se asusten al principio comienzan a tomar licor ¿no? y eso puede alterar y el paciente no es lo que tenga una encefalopatía sino está con una intoxicación alcohólica o al revés al paciente le dicen en la casa por favor tú quédate ahí no te muevas y le cierran la puerta de la casa para que no tomen ningún licor nada y el paciente puede tener una abstinencia por eso uno tampoco puede llegar a esos extremos sino que tiene que uno consultar con el hepatólogo consultar con el psiquiatra cómo tratan estos alcohólicos pacientes que pueden tener problemas de personalidad y una enfermedad mucho más rara que puede producir movimientos coreatetóxicos y anillos de Keisel-Flecher y que produce en muchos casos enfermedad hepática y la enfermedad de Wilson pero es algo inusual aquí es lo que estamos viendo estos diagnósticos de encefalopatía y en casos que puedan confundirse ¿no? que hay que tenerlos en consideración entonces esto es un resumen de lo que ocurre en los pacientes puede ser hipertensión portal es una patología eminentemente crónica la encefalopatía puede ser un cuadro agudo pero con manifestaciones de insuficiencia fulminante hepática y un cuadro crónico en la cual en una enfermedad crónica el compromiso del sensorio se hace sumamente complicado evidente esto bueno son algunos datos que habíamos dejado eso después lo podemos guardar para que se lo tengan y esto es un poco las referencias de la clase que hemos dado ahora listo nada más que eso hemos avanzado más o menos rápido y esperemos bueno ahora creo tienen su clase que va a ingresar en cualquier momento así que terminamos